Plaza de San Antonio Una tarde cualquiera del mes de abril De repente la magia de tu mirada Y de la nada te descubrí Tus ojos me miraban de una manera Que sin saber quién eras me enamoré Tus ojos me decían que me querías Y tú seguías mirándome Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Me están mirando, me van vigilando Me siguen donde voy Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Enamorada No es un dolor Tus ojos me sonríen Me dicen cosas Me hacen sentir hermosa una mujer Yo no sé lo que haría si me faltara Si no me amara Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Me están mirando, me van vigilando Me siguen donde voy Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Me están mirando Me están mirando, me van vigilando Me siguen donde voy Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Enamorada No es un dolor Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada Esos ojitos latinos divinos me tienen embrujada